Cuando me enteré del proyecto, le di el dedo para adelante, hablamos con mi viejo, con los allegados de acá del pueblo, de los beneficios que tendría. Y ahora que lo vemos terminado, la verdad que me sorprende la gestión que tuvieron, la gestión que hicieron y que lo hayan hecho en tan poco tiempo. La verdad que está increíble. Y viene ideal para... porque seguramente muchos chicos se ven inspirados en tu logro, en tu llegada, en tu... bueno, notoriedad para, ¿por qué no? Seguir tus pasos y ahora está el lugar propicio para hacerlo. Sí, más allá de la gimnasia y cualquier deporte, digamos. Ahora tenemos... bueno, el colegio, el pueblo tiene un espacio para ser utilizado en cualquier deporte y que es mejor que los chicos estén haciendo deporte que haciendo otra cosa. ¿Cómo está tu año? ¿Cómo están tus actividades? Mirá, este año competí el fin de semana pasado, clasifiqué a los Juegos de Sur, que son un torneo sudamericano de todos los deportes, el más importante de Sudamérica, y ya estoy prácticamente clasificado al Mundial, así que sigo siendo parte de la selección argentina, con ganas de ir a los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cómo está en cuanto al apoyo, no sé si de, llamarlo así, nacional, los fondos para que, bueno, personas como vos que lo hacen a pulmón, bueno, puedan tener un seguimiento en este tipo de competencias internacionales? Mirá, hay un sistema de becas que nos da el gobierno. Tenemos el ENARD, que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que apoya los viajes. Después, si vos tenés un resultado deportivo, entrás en un sistema, el cual depende de tu resultado, es el dinero que recibís. Es un escalafón o por tu resultado está buenísimo el sistema. Yo mejoraría otras cosas, pero el sistema de becas ayuda mucho, porque ahora no pensamos en trabajar para ir a competir, sino que es solamente entrenar y nos pagan los viajes. Entonces, es mucho más fácil llegar a los resultados y es más, desde que este proyecto empezó, la Argentina empezó a tener muchísimos resultados a nivel deportivo en cualquier deporte. Bien, Nico, vos lo mencionaste, la palabra becas, y hoy, por hoy, estuvo en boga el tema de chicos, de los clubes, incluso también salpicó el atletismo, de chicos que por becas hacían ciertos favores. Creo que incluso te han consultado por ello. ¿Qué opinión te merece vos que estás en este mundo y sabés desde dentro lo que pasa? Mirá, en la gimnasia argentina hubo un caso actualmente. La semana pasada estuve en Buenos Aires entrenando y compitiendo. Cayó la gendarmería a hacer un allanamiento por una denuncia de un ex-entrenador de un caso que pasó en los 90. O no sé si pasó, yo sinceramente desconozco. Con respecto a los abusos y a ese tema, es un tema muy delicado. Mirá, aprovecho ahora para decir yo, doy clases. Y sinceramente, está mal. Y si los chicos o a los padres, un mensaje a los padres, si notan algo diferente o un comentario, háganle caso a los chicos, no dejen pasar el comentario, porque es un tema delicado. A mí me impactó mucho en la gimnasia porque yo a este tipo lo conocí desde que empecé el deporte. He compartido viajes con él y nunca nada. Entonces puede pasar que hasta la persona que mejor conozca sea un abusador. Entonces hay que tener cuidado. No digo que hay que asustarse ni hay que andar perseguido, sino que hay que tener ojo y hay que leer las señales que los chicos nos dan. Tenés estas aspiraciones personales de poder competir a nivel mundial y demás, pero aquí a nivel provincial o en Argentina, ¿qué es lo que te resta para el año? Mirá, yo también soy juez internacional. Ahora en octubre voy a estar de juez en los Juegos Olímpicos de la Juventud. También voy a estar en un Panamericano de juez. Y estoy ayudando a la Federación Santa Fecina, en la organización de torneos, metiéndome un poco en ayudar. No me gusta la dirigencia en la federación, pero sí colaboro porque estoy trabajando con el Comité Olímpico. Entonces por ese lado trato de colaborar y dar una mano. ¿Cómo ves a tu querido Álvarez? Yo estoy súper contento de poder compartir estas cosas, de poder desarrollar una escuela de gimnasia en el lugar donde nací, en el lugar donde las personas cuando yo empecé el deporte me colaboraron y ayudaron para que yo pueda viajar y esté en un sentido donde estoy ahora. Entonces me siento como que le estoy devolviendo al pueblo algo de lo que ellos me dieron. Enseñarle a los chicos que están en la actualidad gimnasia y como vos decías antes, quizás salga algún gimnasta o alguna gimnasta también, la verdad me llena de orgullo. Más allá de que sea la gimnasia. Estamos con los chicos más chicos dándoles clases para que aprendan un montón de habilidades y que se dediquen a hacer cualquier deporte. Entonces la verdad yo estoy súper contento.